Bueno, mañana tendréis examen sobre la pandemia, ¿vale? Del año 2019 al 2040. ¿Todo? Todo. Desde la primera ola hasta la vigésima cuarta. ¿Los tipos de COVID también? Todos. El Delta, el Omicron, el Digimon, el Sagitario, el Bulbasaur... ¿Y los pasaportes? También. El pasaporte COVID, el pasaporte zombie, el pasaporte alien, el pasaporte Pokémon, el pasaporte platino... Pero las medidas no, ¿no? También. Y súper importante las medidas de la duodécima ola, ¿eh? Acordaos que en exteriores había que ir con mascarilla, perro, paraguas y pierna levantada. Importante, ¿eh? Suerte. Nos vemos mañana. Me tengo que ir, que en una hora caduca mi dosis diaria. ¿Hasta ahora? Voy a suspender, fijo. Yo igual, ¿eh? Esto es imposible. Vale, chicos, por favor. Problema de examen. Si Carlos estuvo expuesto al COVID el miércoles y no tuvo síntomas durante los siguientes cuatro días, sabiendo que se contagió de Laura y que ella lo cogió en una fiesta tres días antes que Carlos, pero dando positivo cinco días después, ¿qué probabilidad existe de que el hermano pequeño de Carlos vaya a dar positivo en un test de antígenos si se hace el test dos días después de que el test de Carlos sea positivo? Paso. 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 Estaréis contentos, ¿eh? Nadie ha sabido responder el problema de matemáticas cuando lo hemos visto aquí en clase treinta veces en la pizarra. Es que era muy difícil. A ver, Carlos estuvo expuesto al COVID el martes. Carlos es X. Eso ya lo sabemos. Pero no dice qué variante. ¿Dónde pone que sea Omicron? Delta, Bulbasur, Pikachu o cualquiera de las otras trescientas variantes. Bueno, pues entonces estamos hablando del COVID-19. Laura es I. Y el hermano pequeño de Carlos es Z. Sabemos que el test de antígenos tiene un porcentaje de acierto de un cinco por ciento. Y también sabemos que... ¿Qué? 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 ¿Qué calcular eso es imposible? Pero ¿cómo va a ser imposible si esto lo hacía la gente de a pie hace menos de trescientos años? La gente calculaba por su cuenta si estaba contagiada. Porque eran genios. No tenían papel para hacer cálculos y lo escribían en papel higiénico. ¿Cómo puedes decirme tú con los medios que tenemos ahora que... Sí. Me toca clase de historia en esta clase ahora, ¿no? Enseguida termino. Es que la necesito un poco antes, que hoy viene un invitado. ¿Qué invitado? Un superviviente del COVID del 2022. Dios santo. Bueno, como ya os dije, aquí tenéis una persona nacida en el año 2022. El único superviviente del COVID. Hola. Hola. ¿Cómo ha podido vivir tantos años? Bueno, fui el único que no se contagió. ¿Y qué le pasa en la boca? Ay, perdona. Claro, 250 años con mascarilla, pues se me ha quedado el tic. Guau. ¿Tiene sed? ¿Quiere un refresco? Ay, pues sí, muchas gracias. ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! No, 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 no se preocupe. Es agua. Ay, qué susto. Menos mal. Le está saliendo agua por el brazo. Ay, claro, perdona. Es que, de tanto pinchazo, pues cuando bebo agua sale por los agujeros. Bueno, yo ya me tengo que ir, ¿eh? No, no, por favor, por favor, no se vaya. Una pregunta. ¿Usted sabría solucionar este problema? Hombre, claro, esto es una ecuación sencilla de tercer... de tercera ola. El resultado es positivo. Además, yo conocí al hermano pequeño de Carlos. Murió de COVID. Otra pregunta. ¿Sólo queda usted? ¿Nadie más? Bueno, quedo yo y uno más. ¡Cope mamá! Una pregunta. ¿Es verdad que en 2022 teníais que ir a todos lados con el pasaporte COVID? El pasaporte COVID fue el primero de muchos. Luego te... Mira, pásame esa carguanta de ahí. ¿Esta? Sí, esa, esa. Todos estos eran los pasaportes que teníamos que llevar para poder entrar en un restaurante. El pasaporte COVID fue el primero. Luego estaba el pasaporte zombie, que antes de entrar al restaurante te hacían hacer una operación matemática sencilla, de segunda ola, para saber si tenías cerebro. Luego pasamos al pasaporte Pokémon. ¿A asaporte Pokémon? Sí, por todas las variantes, que como se quedaron sin nombre, pusieron los nombres de los Pokémon. Es gracioso porque el gobierno nos dio a todos una Pokédex, donde podías ver qué variante tenías y los síntomas según el Pokémon. La variante Charmander era calor, acidez y fuego en los pies. Algunos llegaron a tener el sello de campeones Pokémon, porque se hicieron con todas las variantes. ¿Y hay más variantes? ¿En serio quieres que te hable de las variantes? Sí, por favor, que así no saltamos la siguiente clase. Pues eso, en el siguiente capítulo, queda para otro. A ver, la primera variante que existió se llamaba COVID. Después pasaron a nombrarlas con los países de donde venían. La variante de Brasil, la variante sudafricana, la variante británica. Luego pasaron a las letras griegas. Gama, Delta... Y cuando se quedaron sin letras, empezaron a mezclar. ¿Flurona? ¿Flurona? Omicrón con un constipado. Deltacrón. Delta con Omicrón. Omicreza. Omicreza. Omicrón con dolor de cabeza. Deltarrea. Deltarrea. La Delta con diarrea. Y otras cuantas más. Y a partir de ahí, ya empezaron con los Pokémon, que hay unos mil o algo así. Bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte. No, esa frase cambió después del COVID. Lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo. Sí, sí, sí. Todas las frases bonitas desaparecieron. Mr. Wonderful entró en quiebra. Alucinante. Bueno, pues vas a alucinar con las medidas. Eso sí que... ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha muerto? No sé, voy a ponerle una dosis de refuerzo. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Y qué medidas se tomaron? Bueno, primero nos quedamos 15 días en casa, pero acabaron siendo 3 meses. También se acabó el papel higiénico. ¿Papel? Sí, sí, tuvieron hasta que cancelar la casa de papel, que se quedaron sin papel. ¡Qué aburrimiento! Bueno, aprendimos muchas cosas. Tú sabes, por ejemplo, que la bandeja del microondas tarda 8,46 segundos en dar la vuelta. Que un paquete de arroz de un kilo tiene 43.623 granos. Bueno, y luego empezamos con mascarilla. Sí, mascarilla. No, a exteriores sí. ¿Y os reconocíais con la mascarilla? No, tú solo saludabas. Hubo una madre que cuando volvió a casa le quitó la mascarilla a su hijo y se dio cuenta de que no era el suyo. Alucinas. Pues alucina en la vigésimo cuarta ola. Teníamos que salir con paraguas. Pierna levantada. Botas de lluvia. Gafas de sol. Y el perro era el que tenía la mascarilla. Madre mía, qué valiente. Fue duro, sí. Un valiente. ¡Un aplauso! ¿Qué hace? Ay, perdona, la costumbre. Estoy acostumbrado a aplaudir por el balcón. Chicos, ¿habéis visto las noticias? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El virus ha vuelto. Me caches. Venid, mirad. Mirad lo que están diciendo en la tele. Escuchad vosotros mismos. Buenas tardes, bros. Bras, brés, bríes, bristes. ¿Ese quién es? Es el presidente. Ayer ya lo comenté en Twitch, pero bueno... Madre mía, qué lejos han llegado la generación Z. Claro, la noticia, ¿no? Te quedas en plan, en plan, ¿sabes? Madre mía, qué bien habla. ¿Sabes? Entonces, pues nos lo han dicho ayer... Déjame el mando. Sí, toma. Vale, ya está. ¿Qué pasa? Nada, quería acercionarme que siguen vivos. A mi madre le encanta ese programa. Ya, ya. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir. No tengo ni 20 años, no puede ser. Chicos, tranquilos. Tranquilos, que el gobierno sabrá perfectamente lo que tenemos que hacer. Tienes razón. Es un chiste. Es un chiste de mi época. No pilláis, ¿no? Vamos, que estamos en la mierda. ¿Pero qué vamos a hacer? A ver, tranquilos. Os explico. Tú, besa por papel higiénico. Ok. Tú, compra mascarillas y gel hidroalcohólico. Vale. Tú, compra un perro. Vale. ¿Alguna raza en concreto? El que sea, me da igual. Ok. ¿Y yo qué hago? Tú, descárgate TikTok. ¿TikTok? Sí. Pero si eso es para viejos. Para viejos. Lo utiliza a mi abuela para hacer baile y felicitar el cumpleaños. Tú eres tonto o chupas balandillas. ¿Qué? Nada, una expresión de mi época. Tú, descárgatela, que nos vamos a hacer famosos. Vas a alucinar. Vale, vale. Yo lo descargo. Lo importante es que nos confinemos y a partir de ahora nos salgamos de aquí. ¿Vale? Tenemos 36.550 doscientos. Por lo tanto, no debe haber problema.